Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia titulada Edificios muy altos, qué o quién debe poner los límites. Una conferencia que agradecemos de parte de la Escuela de Ingeniería Civil, el Departamento de Ingeniería Estructural, a don Rosendo, porque es un esfuerzo que también él ha tenido que realizar para traernos estos pensamientos y comentarios sobre los edificios altos que estamos viendo en Apogeo en los últimos años, tal vez en nuestra capital, en nuestro país. Don Rosendo, para los que no lo conocen, es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Empezó a trabajar en la escuela desde enero de 1973. Fue fundador, es el fundador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, esto en julio de 1991, y lo dirigió hasta el 7 de mayo del 2014. Director de la Maestría en Gestión Ambiental y Ecoturismo desde su creación en el 2003 hasta el 7 de mayo del 2014. Y Ministro de Vivienda y Asentamiento Humanos de mayo del 2014 a mayo del 2018. En la administración de Luis Guillermo Soledad Rivera. Como parte de su educación superior, Don Rosendo es licenciado por la Universidad de Costa Rica. Además tiene una maestría en la Universidad de Berkeley, California, en el Master of Science en Ingeniería Estructural, con énfasis en riesgo sísmico, en junio de 1975. Una segunda maestría en la Universidad de California en Berkeley, en planificación urbana y regional, con énfasis en políticas urbanas. Y un doctorado en planificación urbana y regional, también por la Universidad de California en Berkeley, donde su tesis fue entregada en febrero de 1971 con el título... 91, perdón. Telecommunications, Transportation, Interactions in Developing Countries, the Case of Costa Rica. La especialidad de Don Rosendo podríamos decir que es la planificación urbana, regional y ambiental, desarrollo sostenible, interacción de transporte y el uso del suelo, sistemas de infraestructura, fortalecimiento de instituciones locales, turismo sostenible. Entre los honores que ha recibido Don Rosendo, solo para citar algunos, tenemos el premio de Ciencia y Tecnología a Cloromido Picado-Tuaig en 1995, por el trabajo El Impacto de las Telecomunicaciones en el Sistema de Transporte, Desafíos y Oportunidades para Costa Rica, el cual fue terminado en diciembre de 1993. También el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica en el área de Ingenierías en el 2007, y orador invitado por la Cosmo Caixa en Barcelona, sobre ciudades sostenibles en junio del 2009. Algunas de las principales publicaciones de Don Rosendo, en las cuales ha participado como autor o editor, podríamos mencionar la Política Nacional de Desarrollo Urbano del reciente 2018, publicada recientemente, el informe de Costa Rica para Hábitat en su tercera, sería la tercera edición, Don Rosendo, sí, Hábitat 3 en el 2016, y múltiples planes reguladores y estudios sobre ordenamiento territorial y medio ambiente, además de estudios sobre transporte de amenazas. A título personal, quiero agradecerle a Don Rosendo por estar aquí también. Don Rosendo ha contribuido enormemente a la Escuela de Ingeniería Civil. A mí en lo personal me sirvió como ejemplo de calidad en la investigación, como parte de PRODUS, yo fui asistente en PRODUS hace muchísimos, muchísimos años, y sé que Don Rosendo ha influenciado a grandes generaciones de esta Escuela de Ingeniería Civil, y para mí es un honor tenerlo aquí. Entonces, por favor, le damos la bienvenida a Don Rosendo. Bueno, muchas gracias por la presentación, y sobre todo por la oportunidad de hablarles a ustedes. Tengo preparado una charla que, si todo sale bien, tal vez 50 minutos, puede ser que se extienda un poco más, pero tengo disponible todo el tiempo que quieran para preguntas, porque yo creo que van a haber preguntas después de esta presentación. Preparar este título fue difícil, pero como le decía yo a alguien, hay algo que está claro del título, yo creo en los límites. Y creo en los límites, no solo en esto, sino en muchas cosas. Y los que dicen que no creen en los límites es que no han vivido, ¿verdad? O sea, porque todos tenemos que enfrentarnos a límites de todo tipo, y eso es bueno. El asunto básico es quién pone los límites, o qué clase de límites, etcétera. Entonces, como parte de mis trabajos de elaboración de planes reguladores, aunque las comunidades en realidad no pelean tanto por edificios altos, hay que decirlo, si el tema de las alturas máximas que se permiten en una determinada comunidad ha surgido muchísimas veces en el trabajo a lo largo de los años, ¿verdad? Que son 12 o 13 planes reguladores que se han elaborado, muy pocos aprobados, ¿verdad? Por otras razones que no vienen al caso, a menos de que ustedes pregunten. Entonces, primero que nada, agradecerle al doctor Diego Hidalgo, que me dio la oportunidad de profundizar un tema que siempre me ha preocupado, pero que tal vez no había tenido la necesidad de escribir o la oportunidad de escribir. Y en ese sentido, yo creo que para hacer una introducción, que en realidad aquí tenemos cuatro tipos de límites diferentes, ¿verdad? El primer límite es el límite tecnológico, que es el que menos me preocupa, aunque sé que para ustedes es lo más importante, pero voy a hablar algunas cosas de eso. El segundo es el límite económico, que no voy a hablar mucho, porque no tengo suficiente experiencia, pero creo que es bastante importante. Por otro lado, está el límite regulatorio, que nosotros regulamos a través de planes reguladores y finalmente podríamos hablar de un límite que podríamos fijar como algo funcional, ¿verdad? O sea, algo de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde queremos llegar. Déjenme decirles que nosotros vivimos en un área metropolitana donde la ciudad principal de San José no tiene límites prácticamente. Eso yo no creo que le haya ayudado a desarrollarse nada, porque básicamente si usted tiene una propiedad de una hectárea, usted puede llegar a un nivel de ocupación del terreno de 10 pisos sin un metro cuadrado dedicado a área verde, y si usted dedica a área verde tres cuartas partes de la cuadra, puede llegar hasta 40. Pero si solo ocupa un décimo, puede llegar hasta 100. Entonces, en San José, el señor alcalde y sus técnicos han llegado a la conclusión de que no se ocupan los límites. No le han dicho a nadie, pero esa es la realidad. Entonces, debe haber alguna otra razón por la cual esos límites no se han alcanzado. Y de hecho, un proyecto de como 40 pisos que se había planteado Hernán Solís, en San José, pues fue descontinuado. Y otro muy alto que había aquí, en frente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, está ahí en un limbo muy interesante que también podríamos discutir aparte. Entonces, básicamente lo que yo quisiera es que tuviéramos una discusión más racional y estoy ordenando las cosas para que por lo menos nos concentremos en temas importantes. Y considero que, por eso agradezco profundamente, que es urgente, en medio de la avalancha de rumores y falsificaciones que se propagan con gran frecuencia. Y no voy a dar ningún ejemplo ni de la campaña electoral ni de la huelga, ¿verdad? Para que estén ustedes tranquilos, sientan que estamos en un ambiente académico protegido de rumores locos. Pero hay muchos rumores. Entonces, yo quisiera recordar algunos de ellos. Por ejemplo, se dijo de algunos años de que Costa Rica tenía uno de los peores sistemas portuarios del mundo. Eso es absolutamente falso. Creo que quedábamos entre los cinco peores. Y yo me pregunto, ¿y la República Centroafricana y Nepal y Bolivia? ¿Cómo vamos a quedar de 150 entre 155? Alguien está mintiendo. Alguien nos está metiendo un 10 con hueco, como decían los abuelos. La otra última fue, de muchas más, que San José era la ciudad más congestionada de América Latina. Yo hice una investigación adicional, porque yo nunca había investigado ese tema realmente, para llegar a estas afirmaciones tan arbitrarias. Es mentira. México puede ser, San Pablo puede ser, Río puede ser. Nunca San José, nunca. Y lo he estado observando con muchísimo cuidado, no con la huelga, sino antes. Es mentira. Tal vez cuando estaba el puente de la platina en su peor crisis, podría haber sido, podría haber sido. Pero no lo es ahora, ni creo que lo sé en los próximos años. Sin embargo, soy de los que creo que la congestión hay que manejarla, que no se puede resolver. Y por otro lado, que Costa Rica está entre los 10 países más desiguales del mundo. Eso es muy fácil de ganarse ese premio, cuando usted tiene 15 o 20 países muy desiguales, que no informan nada sobre su desigualdad. ¿Qué tal? Los malos no se presentan al examen, y por lo tanto usted queda entre los 10 primeros. Pero resulta que del 2003 al 2017, porque yo hice la investigación con detalle, ya no estamos entre esos 10. ¿Verdad? Entonces hay una mejora. Pero sin embargo, la noticia se sacó hace 15 días, o hace dos meses, y un señor, que por dicha no me acuerdo el nombre, sacó artículos en universidad, y sacó artículos en no sé qué otro periódico sobre el tema. Entonces, aquí en realidad yo no trabajo en este negocio, ni en contra de los que trabajan en este negocio. Bueno, yo sé que algunos aquí tienen que ver con estas cosas. Tengo un entrenamiento que prácticamente nunca usé, entonces a mí no me pueden meter 10 con hueco tan fácilmente. Pero lo que sí les digo es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, desde el punto de vista ético, de poner como verdad absoluta a personas y grupos que promueven edificios altos, túneles, metros y todo tipo de solución de ingeniería, como panaceas a complejos problemas económicos, sociales y urbanos. Y no, no voy a hablar de esto, pero por ejemplo, cuando tenía un coste de un ministerio repetía indefinidamente, verdad, una y otra vez, que el ministerio no estaba interesado en proyectos de más de cuatro pisos para vivienda popular, porque simplemente sociológicamente era imposible imaginarse que una persona que viene de un precario va a acomodarse bien en un proyecto más alto. Y de hecho, todavía no hemos construido esos proyectos. Están construyéndose en este momento o están gestionándose en este momento, pero no se han construido. De hecho, hay uno en Tibás que ya está prácticamente va a estar terminado a finales de año. La Arboleda se llama. Entonces, ¿por qué no se puede? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos problemas sociológicos de convivencia, etcétera. Y que lo hemos probado internacionalmente muchas veces y localmente con el tema de condominios para clase popular. Y en el caso de clase media, nosotros decíamos seis pisos, podrían ser siete, podrían ser ocho, dependiendo de las circunstancias. Para elaborar esto, yo no solamente estuve trabajando lo que tiene que ver directamente con planes reguladores que hemos hecho a lo largo de muchos años y lo reescribí. Como yo le decía en otra conferencia la semana pasada, yo no recaliento conferencias. Yo escribo de nuevo, porque es muy difícil recalentar cosas. Entonces, ese es uno de los límites. El otro de los límites es, y esto se los invito a ustedes, es el del Lincoln Institute, que lo que realmente propone, y eso está en Massachusetts, muy cerca de Harvard, pero no es parte de Harvard, plantea que en realidad nosotros tenemos que ser muy liberales en cuanto a las alturas. Cuando ya ponen los ejemplos, se da cuenta uno que no llega tanto, a cambio de que los desarrolladores inmobiliarios le den a uno cosas de todo tipo. Y eso lo voy a plantear, pero me revisé estas cosas para preparar esta charla. Entonces, algunas de estas soluciones, las que plantean todos estos grupos de ingenieros, puede que sirvan, pero para poder evaluarlas necesitamos tener una visión sistémica a esos desafíos y encontrar una solución que realmente beneficie al mayor número. Hay un señor nefasto en planificación urbana en este país, que no voy a darles el nombre, que tiene de profesión geólogo, que el otro día en radio dijo, ¿cómo era posible que se simplificaran los trámites de aprobación de proyectos que los pobres jóvenes geólogos recién graduados no iban a encontrar trabajo? No, vean ustedes la argumentación totalmente rocambolesca de estas cosas. O sea, lo que interesa es que nosotros podamos construir. No es construir a la loca, es construir bien, pero hay que construir. Y argumentar que yo necesito defender el trabajo de los que revisan los proyectos, me parece que es simplemente irracional. Ha hecho otras cosas, pero de eso no vamos a hablar hoy. En todo caso, todas estas temáticas son demasiado complejas para dejárselos a un grupo profesional con intereses particulares que son legítimos, pero que no pueden imponer las soluciones al resto de la población sin una discusión abierta. No hay problema, no es cuestión de impedirles que hablen. El tema es que hay que discutir abiertamente lo que se está discutiendo. Y en ese sentido, yo soy un fanático de la economía, a pesar de que mi minor, uno de los minors míos es en economía pública, pero eso es todo desde el punto de vista académico. Pero el asunto fundamental es que nosotros necesitamos hacer un análisis marginal de cualquier cambio en la regulación, cuáles son los beneficios, quién se beneficia, quién se perjudica, y cómo se puede lograr una redistribución de esos beneficios o pérdidas si es que existen. Eso es muy importante. Y les digo una cosa, el tema fundamental en términos de ordenamiento territorial y planes reguladores no son los edificios altos. El tema fundamental es cuando yo apruebo que una zona que fue considerada no urbana, pasa a ser urbana. Eso a nivel internacional, y Esmolca tiene datos de muchos lugares, sube el valor de la tierra 4.5 veces, 5 veces. Ahí es donde está realmente el impacto mayor de la regulación. Por eso es que los planificadores son peligrosos. Y los planificadores manejan una situación en donde las tentaciones de corrupción son muy grandes. Por supuesto, si usted regala todo, como hizo la Municipalidad de San José, no hay tentación de corrupción, porque ¿para qué? Ya consiguieron todo lo que andaban buscando, entonces no hay nada más que puedan querer. Pero siguen queriendo. Averigüen. El mercado de suelo, y en particular la oferta, es fundamental para entender las realidades de quién se beneficia o se perjudica, de permitir la construcción de más edificios más altos. De más edificios más altos. Porque hay una cosa que no defino. ¿Qué es un edificio muy alto? Y definitivamente no estoy en capacidad para decir eso. En parte por muchas razones que son diferentes en diferentes lugares del país. Les voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos al final. Pero la cuestión fundamental además es que en las ciudades y en general en toda la sociedad hay enormes externalidades. Externalidades son los impactos económicos a terceros. Y eso quiere decir que cualquier cosa que yo haga afecta a otras personas. Y de hecho, es casi imposible, para que se lleven algo así provocador, es casi imposible justificar proyectos de transporte público simplemente como relaciones de beneficio-costo. La única manera de justificarlos, sobre todo cuando son inversiones grandes, es por las externalidades positivas que le pueden dar a la ciudad. Pero también tenemos externalidades positivas del montón de plata que gastamos en las elecciones, para hacerlo bien polémico, o montón de plata que gastamos en educación y en salud, etc. Hay beneficios para el conjunto de la sociedad de no tener gente enferma. Hay beneficios para el conjunto de la sociedad de no tener demasiados ignorantes, no funcionales, porque eso ya es más difícil de controlar, pero por lo menos declarados. Entonces, en ese sentido, las externalidades son importantes. Y estas evaluaciones no pueden ser de corto plazo, tienen que ser de largo plazo fundamentalmente. Entonces, no podemos pensar en lo que va a pasar en los próximos seis meses, o los próximos cinco años, sino que tenemos que tener una visión mucho más amplia. El otro tema que es crítico, y que yo creo que gran parte de los costarricenses no quieren reconocer, es que las ciudades tienen grandes necesidades de inversiones en vialidad y de puentes, de áreas verdes, de manejo de aguas pluviales, de manejo de aguas hervidas. Y vean qué interesante lo que les voy a decir. Esas son necesidades críticas de las ciudades y críticas de las sociedades. No es que yo estoy haciendo lobby para los ingenieros civiles, porque obviamente los ingenieros civiles se benefician de que se construyan esas cosas, sin duda alguna. Pero tenemos que argumentar eso, no porque nos vamos a beneficiar, sino porque en realidad la sociedad la necesita. Y déjenme decirles, hay grupos de ambientalistas muy grandes que consideran que los ingenieros civiles son lo más cercano al diablo que puede haber sobre la faz de los profesionales, ¿verdad? Y no entienden que muchas veces las obras de ingeniería civil disminuyen los impactos ambientales. Entonces, digamos que uno tiene que estar consciente de que hay posiciones muy diversas sobre eso. Pero yo creo que se necesita mucha inversión en las ciudades. Y ahí están las listas, digamos, de lo más significativo. Y es una cosa muy interesante, porque también tenemos la simplificación de los pedigüeños. Si a alguien le dieron algo, ellos quieren algo igual. Sin darse cuenta que en cada lugar, cada ciudad va a requerir cosas diferentes. ¿Qué hice yo aquí? Toda la sorpresa la maté. Vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé qué hice, pero algo hice mal. A ver. Bueno, hay creo que siete razones por las cuales yo pienso, algunas tienen varios puntos por los cuales vale la pena ponerle límites a la altura a los edificios de un plan regulador. Y les voy a decir uno de los dilemas fundamentales que tiene preparar esta charla. Porque ese es el argumento de los libertarios. Si usted flexibiliza, que por cierto los considero nefastos para este país, en particular al señor Guevara. Pero el tema central es, si usted considera que ocho pisos es la altura máxima que usted va a permitir, ¿por qué luego flexibiliza once? Esa no es una pregunta pequeña. Entonces, hay que tener argumentos dobles. ¿Por qué ocho primero y por qué once después? Por darles números así sacados de la mano. Entonces, vamos a trabajar el de lo que está en el plan regulador. El valor de la tierra sube por más posibilidades de aumentar la intensidad de uso del suelo y por lo tanto esto presiona hacia arriba el precio de la tierra en la zona y eventualmente el precio de prácticamente todas las construcciones en una zona cercana. Aquí hay un experimento. Yo, estas cosas ya yo las sé. Yo no me voy a poner a demostrar cosas como estas. Digamos, no he tenido tiempo. Tal vez algún día lo hagamos. Pero es claro que el precio de la tierra entre Montes de Oca y San José es más alto en San José porque se puede construir más alto. Y la prueba está ahí por la calle esta del Centro Cultural Costarricense Norteamericano donde el valor de la tierra del lado de San José donde pueden construir lo que les da la gana. Están construyendo 20 pisos, es mucho más alto que el valor de la tierra en la zona de Montes de Oca donde se construyó recientemente un lindo edificio como de 8 pisos o 7. Y no crean que la regulación es irrelevante. Este campus de finca 2, no este edificio propiamente, pero sí los edificios de ingeniería tuvieron restricciones de alturas impuestas por el plan regulador que había hecho produtos. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Entonces, sí se puede impactar. Un solo constructor que tiene el capital disponible captura mucha demanda por instalaciones comerciales o vivienda. Esto implica una disminución de la competencia. Esto yo lo experimenté, digamos, visualmente en Asunción, Paraguay. Todas estas cosas, por favor, métanse a internet y revísenlas. ¿Verdad? Porque todo está bien definido. Suben los costos de construcción porque hay que usar escaleras con puertas aislantes, escaleras de emergencias, rociadores para la protección contra incendios. Un arquitecto me decía a mí que era un gran problema usar las normas norteamericanas, un arquitecto conocido y famoso, porque subían demasiado los costos. Yo no dije nada. Eso fue antes de que tuviera, digamos, ninguna responsabilidad política. Se dificulta la evacuación de personas en caso de incendio en los pisos superiores, especialmente en las zonas donde no existen los equipos especializados para combate de incendio a grandes alturas. Piensen en Jacob o piensen tal vez en Orotina, pero simplemente eso es. Quinto, el edificio se vuelve más vulnerable a fallos de la tecnología, de los diferentes servicios esenciales para el funcionamiento del edificio, pero también a los materiales vulnerables al fuego, como en un caso reciente en Londres. Entonces, esto es criminal, se construyó un edificio como de 25 o 30 pisos en una comunidad de dos pisos, el edificio era para los pobres y la gente de la comunidad, vean hasta dónde hemos llegado, quería que el edificio fuera bonito. Y al hacerlo bonito, le pusieron un montón de materiales que eran altamente combustibles. Consecuencia, varias personas murieron. No me acuerdo la cifra, pero este es un escándalo. Ahí está todavía el edificio, se me meten a Google, seguro que lo encuentran. Hay muchas fotos de él. Vulnerabilidad a las fallas del sistema eléctrico, vulnerabilidad a los ascensores, del suministro de agua potable. De esto hay casos muy interesantes de Japón, edificios de 20 pisos. Muchos de los que estaban ahí eran personas de la tercera edad y simplemente la gente no podía ni subir ni bajar, no había agua. Todo funcionaba bien, excepto que las tuberías fallaron. Y eso plantea otro dilema muy importante, que es muy parecido al dilema que hace 30 años se discutía sobre reactores nucleares. El problema no eran los reactores, el problema eran las tuberías que estaban dentro de los reactores que si fallaban, fallaba todo. Son los elementos secundarios los que pueden producirnos grandes problemas. Eso fue lo que pasó en Japón después del famoso maremoto, etc. Impacto sobre las propiedades cercanas. Se elimina parte de la privacidad de los ocupantes. Esto se quejaba una señora de San Pablo, me acuerdo, hace muchísimos años. Se producen más sombras y baja la temperatura de la calle. Me lo reportó un periodista del Canal 7 a la parte donde está Canal 7. Se pueden producir corrientes de aire peligrosas por efecto cañón cuando son muchos edificios altos. De hecho, si ustedes revisan con cuidado las filmaciones del tifón en Puerto Rico, se encuentran con un montón de ventanas que se quebraron. Bueno, se pueden hacer más seguras. Se bloquean las vistas a las montañas. Ese es uno de los mitos más interesantes. Río Janeiro, yo estuve en el edificio que tenía 24 pisos, se me olvidó el nombre. Pero usted lo que veía era un montón de edificios de 12, 14 pisos que no se veía nada, excepto el edificio de enfrente. Yo estaba privilegiado por estar arriba. Yo los veía todos. Pero el tema es que eso no me garantiza las vistas, eso es un mito. Las vistas existen hasta que alguien le construya un edificio igual de alto enfrente. Claro, cuando está en línea de playa, eso es otra cosa y se puede comentar. Otra vez. Uf, calma. Y eso que tenemos, office. Ok, estoy aquí. Discúlpeme, pero eso sí me atrasa un poco. Otra cosa que es importante es que cuando hablamos de un edificio alto, tenemos que reconocer que cada apartamento genera necesidad de espacios complementarios. En Barcelona, por ejemplo, usted no tiene que comprar un apartamento con estacionamiento. Pero aquí hay un edificio, que se enorgullece de que le da dos espacios de estacionamiento a todos los apartamentos. Sin embargo, los otros edificios altos que están cerca de aquí, sobre la carretera San Pedro, lo que están logrando es simplemente una relación de 1.3 estacionamientos por apartamento. Entonces, obviamente la recomendación es dejar eso lo más libre posible independientemente de quién sea o lo que sea. Pero cuando tenemos que discutir estas cosas, tenemos que pensar en áreas verdes, tenemos que pensar en estacionamientos y en tratamiento de aguas hervidas. Y este es un detalle fundamental. Si usted no tiene un alcantarillado sanitario municipal o estatal, usted prácticamente tiene graves problemas para poder usar todos estos factores locos que da la Municipalidad de San José. Sin embargo, las personas que lo proponen, que son revistas y son conferencias y bueno, etcétera, hablan de dotar la sostenibilidad a un país o a una ciudad, evitar viajes muy largos, cumplir con objetivos económicos o de funcionamiento en el espacio disponible, economías de escala. Yo creo que hay múltiples formas de lograr esos objetivos de manera mejor. Pero digamos que esto termina la parte introductoria, comillas, de todas estas cosas. Pasemos a lo tecnológico. Primero que nada, tenemos que tener una visión de ciclo del producto. Yo creo que nunca se les ha dicho suficientes veces eso. Y asumo que casi todos aquí son ingenieros. O todos. Eso quiere decir que no podemos pensar solamente en cuánto me cuesta construirlo, cuáles son los impactos de construirlo, sino que tengo que pensar cuáles son los impactos de tener esta obra durante 30, 40, 50, 60 años en esta localización, etcétera. Por lo que, si hay alguno que no me ha oído antes, el mapa de las calles de la ciudad de San José, pueden ir al Bugambil y a verlo, es exactamente igual al de 1851. Las calles son las mismas. Están hasta los propietarios. O sea, los propietarios definitivamente han cambiado. El sector público ha regalado o vendido o recuperado, etcétera, etcétera. Las cuadras cambian, pero las calles permanecen. Entonces, en cierta manera, lo que debemos tener claro es que hay que pensar en el largo plazo en todo esto. Entonces, desde el punto de vista de diseño estructural, yo no le tengo miedo a los edificios altos. ¿Verdad? Me acuerdo cuando estaba en Berkeley que algún loco proponía edificios de una milla de alto. Y yo decía, qué vagabundería. Pero, ese era el, él me imagino que estaba muy orgulloso. Comparado contigo Ailín, que fue el que diseñó el puente del río Colorado, que lo que nos dio en clase fue su gran sueño de poner un puente sobre el estrecho de Berín. ¿Qué tal? Entonces, todo el mundo tiene el derecho a soñar. El problema es, quién paga por los sueños y para qué se ejecutan esos sueños. Entonces, yo en ese sentido no tengo ningún problema. Yo confío en ustedes y en las generaciones pasadas que están representadas aquí, por lo menos por varios miembros del profesorado. Entonces, ese para mí no es una dificultad. Y yo voy a decir algo más, porque hay gente que, dentro de la histeria general que existe en este momento en Costa Rica, en realidad, los edificios altos de Costa Rica, que tienen periodos largos, ya fueron probados. Con los terremotos lejanos de Limón, de la zona sur, etcétera, ya los de Nicoya, ya fueron probados. Los que no han sido probados son las casas de dos pisos y los edificios de tres pisos rígidos que están en Cartago. Esos son los que están por probarse, pero los edificios altos están requeteprobados. Entonces, no es cuestión de que yo diga, es cuestión de que en realidad, aparte del conocimiento existente, del código sísmico y un montón de cosas, la verdad es que ya ha habido experimentos naturales. Y en términos de las fundaciones, ahí no me meto, pero sí puedo decirles que hicimos investigaciones en la época en que yo trabajaba en ese campo, con estudiantes de las carreras, en que se probó que a 10 o 20 metros de profundidad, nosotros tenemos una labina que es extremadamente rígida, que es casi como roca, que por lo tanto eso no es problema. Pero no es cierto, tal vez en Escazú, no es cierto en Alajuela y en el resto del país. Entonces, tampoco es que es algo que no es importante. Aquí viene una de las cosas que más me divirtió de preparar esta charla, que es el tema de ascensores. Sin ascensores no habría rascacielos. Métanse eso en la cabeza. Eso pasó hace 100 años, no importa, 100 años después ustedes van a capturar esa idea tan poderosa. Sin ascensores no hay rascacielos. Pero si ustedes piensan cómo funcionan los ascensores y en lugar de pensar como ingenieros estructurales, empiezan a pensar como ingenieros de transporte, resulta ser que los ascensores son una locura. Hablando de cosas reales, resulta que en realidad es como si yo tuviera un condominio vertical, así es como lo llamamos, en donde cualquiera se puede poner en el primer piso e impedirme a mí la subida o bajada en los ascensores, o pedirme peaje, o amenazarme de muerte. Todo eso ha pasado en barrios peligrosos. ¿Por qué? Porque no hay redundancia. Porque es una vía para arriba y una vía para abajo. Y esa vía nadie la puede usar excepto el cajón del ascensor que va para arriba o para abajo. ¿Qué tal? Suena primitivo. Bueno, milagrosamente, por eso lo traigo, porque darle malas noticias es que aburrido. Hay una solución. El único problema, porque tampoco puedo dedicarle demasiado tiempo a esto, pero se los pongo como reto, Snyder, el mismo que construyó todos los ascensores, o proveyó todos los ascensores del edificio de ingeniería, tiene una solución tecnológica diferente. Entonces, hablemos del ascensor tradicional. A medida que nosotros empezamos a subir y subir y subir, los cables son más largos y más largos, y todo eso hay que levantarlo y hay que tener contrapesos y demás. El tiempo de viaje para subir hasta ahí aumenta. Y por supuesto, si ustedes se meten, van a encontrar en Google Earth, van a encontrar un montón de soluciones, pero todas son más de lo mismo mejorado. Entonces, los cables son más resistentes, pesan menos, pero no mucho más. Se tienen ascensores, como diríamos, expresos, y ascensores lecheros, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo para viajar al piso donde voy, cada vez sean más largos. Y la cantidad de área que necesito para los ascensores, comparado con un área útil, empieza a hacerse muy grande. A los que les interesa la historia estructural y los terremotos, los invito a revisar el edificio del Banco de América en Managua, que yo lo visité después del terremoto. Entonces, ese edificio prácticamente no tiene área útil. Todos se llevan los núcleos de ascensores, que eran en realidad los núcleos estructurales. Y le fue muy bien el terremoto. Muy bien, ¿para quién? ¿O para qué? Todavía está ahí, yo creo. No sé si lo usan o no. Pero hay una cosa más que no puse en el texto, pero que sí es verdad. En general, en los edificios altos, el tiempo que dura la gente esperando el ascensor es tres veces el tiempo que se dura viajando en el ascensor. Entonces, el problema de transportes no es solamente montarse en el chunche y subir, sino es esperar a que el chunche llegue a recoger. Entonces, aquí hay varias ideas, pero entonces vamos a la que sigue. Esta la hizo ThyssenKrupp, tiene un premio internacional de innovación tecnológica. Yo sigo siendo ingeniero, ¿verdad? Y se llama el multi. Voy a describir las cosas más importantes de este, que me suenan que va a ser caro. Se está planeando hacer uno. Hay uno ya en un edificio de prueba que tiene la empresa y hay uno que se está planeando hacer en Berlín. Pero entonces, recuerden, nosotros estamos pasando de la seguridad sísmica, etcétera, a un problema económico. Podemos pagar estas cosas que realmente hacen eficaces estas cuestiones. Entonces, ¿en qué consiste este asunto? ¿No tiene cables? No, tiene cables. Entonces, no hay que levantarlos ni hay que usar contrapesos. Pero la pregunta es, ¿cómo llega arriba? Tiene un motor magnético similar al del Maglev, tren magnético que no tiene contacto directo con la estructura soportante. Yo no sé cuánto cuesta eso. Seguro que un montón. Porque trenes de esos nunca se han hecho. ¿Verdad? Las cabinas pueden viajar, y aquí hay otro interesante elemento, vertical y horizontalmente. Ese es crítico. Ahora les explico cómo. En el mismo ducto vertical pueden viajar varias cabinas, al igual que una línea de ferrocarril magnético. ¿Me entienden el punto? Usted tiene una cabina que va en el piso 30 y otra que va para el piso 45 y usted tiene cabinas que suben para arriba, todas las que quiera. Lo que sugiere el anuncio es una cada 30 segundos y hasta tal vez cada 15 segundos. Bueno, ahí están los detalles. Voy a seguir con la que sigue de esto. Este es el asunto. Entonces, métanse al sitio porque es divertidísimo. Lo que pasa es que tiene muy poca información en el fondo. Usted sube, en esta es la primera imagen, y luego una estructura soportante gira y entonces usted puede moverse horizontalmente. Y luego, cuando llega a algún lugar, empieza a bajar porque ya a usted le dieron la vuelta completa. ¿Qué tal? Este tiene muchas posibilidades. Usted puede tener un ducto que sube y otro ducto que baja, pero puede hacer otra cosa. Puede tener tres edificios que estén conectados con puentes en diferentes niveles y de hecho de eso ya existen varios en Asia y entonces el ascensor, simplemente el ascensor hace como un círculo, ¿verdad? Y puede haber otro que va en dirección contraria. Imagínense, imagínense Sabana-Cementerio. ¿Qué tal? Es un problema de transportes. Recuerden que no solo está Sabana-Cementerio, está Cementerio-Sabana. Debe costar una millonada, pero la idea está ahí y creo que eventualmente va a cambiar por completo este tema. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ya cambiando de esta aspiración, de esta cuestión, es quiénes se benefician de permitir mayor altura y yo quiero ser muy claro, los dueños directos o indirectos de la tierra. Esos son los que se benefician. Porque compraron esa tierra suponiendo que iban a ser de tres niveles o de diez o de cinco o de lo que fuera y ahora pueden construir treinta o cuarenta. Esos son los que se benefician. En la vida práctica, es muy difícil saber quién se benefició y quién no se benefició. ¿Por qué? Porque la plata cambia y entonces empieza a haber expectativas de que va a cambiar y la gente está dispuesta a pagar más antes de que realmente se genere. Entonces, capturar ese dinero no es tan sencillo. Pero hay que tener claro el asunto. En ese sentido, por supuesto, las empresas que dominan la construcción de esas obras más complejas que las tradicionales y que tienen acceso al capital. Entonces, hay tres beneficiados. Primero, los que tienen la tierra. Segundo, los que tienen conocimiento tecnológico, que en realidad son los menos importantes del trío. Y tercero, los que tienen el capital para construir eso. Y aquí viene otro tema muy interesante. ¿Quiénes promueven mayores alturas se concentran en zonas en que estiman que podrían tener una demanda, aunque en muchos casos se equivocan? Hay un planificador de San José cuyo nombre me voy a reservar hoy, pero si me lo preguntan al final, se los cuento, que insiste que los desarrolladores inmobiliarios nunca se equivocan. A mí, digamos que ya yo superé esa etapa de cuentos. En México se quedaron sin vender o sin entregar dos millones y medio de casas porque estaban en lugares inadecuados. Lo mismo pasó en España. La crisis que ahora el mundo habla de que fue hace diez años es una crisis inmobiliaria. Pero eso es un tema alejado de lo que estamos discutiendo. Claro que se equivocan. Se han equivocado montones de veces. Si no vayan a Jacob y zonas aledañas. Entonces, en ese sentido, todos nos tenemos que ayudar. A veces hay que ayudarle a que la gente no cometa errores tan garrafales. Pero hay tres zonas que realmente existe esa presión y existe esa mentalidad. Los centros de las ciudades, las zonas costeras y las cercanías a un desarrollo ya existente. Por ejemplo, en el caso de Rotina, la empresa que quiere hacer el aeropuerto está proponiendo edificios de diez pisos entre las dos pistas de aterrizaje que va a plantear. Yo no me iría a un hotel ni a una oficina que está localizada a la par de dos pistas de aterrizaje. Con perdón, pero yo es que soy muy miedoso. No sé ustedes. De paso, sí he estado en edificios altos. Estuve en las torres gemelas antes de que se las volaran. He estado en edificios de 25 pisos en Montreal y edificios de 24 pisos en Rio de Janeiro. Sé cómo se mueven y sé ese sentimiento psicológico tan extraño de sentirse literalmente en las nubes porque las personas se ven así y los carritos así. Muy raro. Y si ustedes quieren sentirse parecido, vayan a la UNAM y vean el sentimiento totalmente fuera de escala humana de los edificios de la UNAM. Entonces, digamos que los seres humanos ya hemos hecho cosas así. Vamos a ver, no me quiero equivocar otra vez. El punto fundamental que defiende el Lincoln Institute, ¿verdad? Es que usualmente esta demanda adicional y esta querer poder construir más no es producto del esfuerzo del propietario sino de la evolución de la demanda de diferentes bienes y servicios que es producto del esfuerzo del Estado o del conjunto de la sociedad. Entonces, no es que el dueño del terreno o todas esas personas que se benefician se merecen la mayor altura. Porque la demanda que ellos están aspirando a satisfacer es producto de cosas sociales, el crecimiento de la ciudad o de inversiones públicas, ya sea una carretera, ya sea alcantarillado sanitario, etcétera. Y lo peor en nuestros países es que muchas veces esas inversiones se tienen que hacer a posteriori porque la gente se atreve a hacer las obras y le dan permiso y le dan autorización antes de estar la infraestructura lista. Entonces, muchas veces, por eso es que al final pongo que puede ser ex-antes o ex-post. O sea, muchas veces hacemos la infraestructura. Después, voy a seguir. ¿Cuáles son las necesidades urbanas y metropolitanas? Ese es mi punto de vista como planificador. ¿Verdad? De paso, yo no tengo, solo tengo un lote aquí en Montes de Oca no construido y esas son todas mis propiedades inmobiliarias. ¿Estamos claros? Tal vez así puedo ser tan radical. Densificación. ¿Para qué? ¿Y dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuánto? Ese es un tema. Queremos densificar. Si nos mantenemos en el transporte, podríamos decir que se necesitan 100 habitantes por hectárea para poder hacer un sistema de transporte moderno competitivo. Y yo estoy a favor de eso. Pero les voy a contar un cuento. Uno de los edificios altos del Paseo Colón, entre los anuncios que sacaba es tenemos un busito especializado para ustedes para que vayan a comprar escasón. ¿Dónde está el desarrollo urbano? ¿Dónde está la interacción? Déjenme contarles algo porque muchas de estas cosas no las pude meter. Pero gran parte de los apartamentos en Londres y en Nueva York los tienen personas super millonarias que no viven ahí. Es mejor tener un millonario borracho que ande por ahí a no tener millonario del todo porque tiene el apartamento pero no anda por ahí. ¿Me entienden? Estoy poniéndolo bien duro para que me entiendan. La importancia de las ciudades la determinan los seres humanos y si la determinan los seres humanos y no están ahí porque en realidad compraron el apartamento para no estar ahí solo para especulación inmobiliaria a la ciudad no le ayudan en nada o casi nada. Entonces se dice que densidades que se aumentan las densidades contención del crecimiento físico en las zonas periféricas de la ciudad todas estas cosas yo estoy de acuerdo reducción de tiempos de viaje brindarle diversidad de opciones a los habitantes porque esos prefieren cosas diferentes eso es muy importante que lo entiendan y ninguno bueno muy pocos trabajan en planificación aquí pero uno como planificador tiene que darle opciones a la gente uno no es Dios uno no puede imponerle lo que uno quiere a los demás uno tiene que crear un margen de posibilidades y darle áreas recreativas a la ciudad pero muchas veces Barcelona es una ciudad que tiene alturas de seis cuatro seis ocho pisos y mucha gente se está quejando de que no hay suficientes áreas verdes a pesar de que hay muchos parques porque es demasiada gente y entonces ¿qué le pueden dar a la ciudad a los desarrolladores inmobiliarios atractiva infraestructura vitalidad a estos eso es lo que se le puede dar a los desarrolladores inmobiliarios ¿cuáles son las necesidades urbanas y metropolitanas? mejorar las ciudades estableciendo rangos para los parámetros óptimos pero esto muchas veces significa valores máximos o mínimos que se vuelven determinantes demasiado determinantes la planificación de las ciudades es un contrato social que requiere revisiones periódicos y por lo tanto hay que facilitar esos procesos y ese es el grave problema que tenemos en ordenamiento territorial la gente cree que no tengamos que no tener planes reguladores es grave pero yo creo que tan grave como eso es que cada vez que queremos cambiar el plan regulador hay que hacer toda una burocracia pagándole a los consultores por cosas absolutamente irrelevantes porque si no no se puede cambiar el plan regulador eso es absolutamente irracional pero la gente prefiere discutir otros temas en este país entonces es urgente hacer contratos sociales de simplificación de trámites para poder cambiar el plan regulador como se ocupe que eso puede incluir subir el número de pisos que se puede construir en ese lugar pero yo quiero enfatizar algo que es vital desde el punto de vista ambiental si es que hay muchos ambientalistas por lo menos de la boca para afuera en este auditorio y en el ambiente usted tiene que aplicar el sentido de precaución porque una vez que usted autoriza algo ya no se puede retroceder un hidrogeólogo nos dijo a nosotros hace mucho tiempo el fundador de la escuela aquí en la universidad que no se podía explotar ningún acuífero costero en este país porque todos iban a quedar destruidos es una posición muy interesante que es lo que debemos hacer permitirme permitirnos que los destruyan como hicieron en Tamarindo y un montón de lugares en Guanacaste o no usarlos porque en cualquier cosa que les extraigamos lo vamos a destruir igual pero la conclusión obvia es que si usted quiere desarrollos en las zonas costeras de Costa Rica no puede confiarse en los acuíferos locales entonces eso es un ejemplo pero hay muchos otros lo que tenemos que hacer es el sentido de precaución podría ser que dentro de 10 años decidamos que 20 pisos está bien pero en este momento tal vez vamos despacio para poder aprender de ese proceso y esto que pasó diablos bueno como ya han pasado muchos minutos me voy a brincar una parte la tecnología me ganó y no me quiero pelear con ella algunas conclusiones la aprobación de mayores alturas en los planes reguladores de diferentes cantones debe ser valorada muy cuidadosamente dada la falta de experiencia con muchos problemas tecnológicos atención de incendios y sobre y sobre todo sociales asociados con las mismas hay mucho espacio en la ciudad reciclamiento de terrenos en los cuatro distritos centrales de San José y espacios libres en el resto de la gran área metropolitana hay enormes posibilidades de densificar con edificios de cuatro a siete pisos todo esto hemos hecho análisis cuando empezó programa hace una eternidad que diez años algo así en todos los cantones de la región y en la casi totalidad de los distritos que es mucho más preciso hay muchas experiencias negativas de utilizar esas soluciones para vivienda popular déjenme decirles algo hace muchos años en Estados Unidos a dos edificios de doce pisos se les dio un premio por innovación tecnológica en vivienda popular cinco seis siete años después los estaban demoliendo a punta de bombas bien colocadas no podemos cometer los mismos errores estoy hablando de vivienda popular que creo que no hay nadie que pudiera pagar lo que cuesta construir edificios altos para vivienda popular comentarios finales el desafío fundamental es cómo mejorar las ciudades hacerlas más productivas y mejorar la calidad de vida a sus habitantes ese es el tema cómo se podrían lograr los impactos positivos más grandes con otras estrategias ese es el tema yo me topaba regidores de San Carlos diciendo a mí pero es que la inversión en el ferrocarril del norte va a ser fantástica para esta comunidad y yo le decía yo le puedo dar a usted 20 formas más eficaces de gastar la misma plata e impactar más a la sociedad eso es lo que se trata no se trata de armarle la guerra a los constructores no se trata de disminuir la inversión en construcción se trata de escoger bien qué construimos entonces la gran pregunta es cualquier cosa que me diga que es positiva qué otras formas tengo yo para poder lograr esas cosas positivas favorecer el reciclamiento de la ciudad porque en realidad San José tiene que ser reciclada ustedes me entienden vayan al edificio de la caja costarricense del seguro social y vuelvan a ver hacia el sur y dígame si San José no merece ser reciclado quitar todas las ventajas y esto ya es más polémico todas las ventajas a los edificios más altos en particular aquellos que hacen lo que tienen que hacer ganarse clientes eficiencia energética o el uso del agua quiero dejar claro una cosa porque uno tiene que defender lo que ha hecho o explicarlo los edificios de San José se aprueban para darles ventajas en una comisión que incluye al ministro de vivienda y asentamientos humanos pero como yo dije muy claro desde la primera vez que estuve en esa reunión esto es una payasada porque en realidad yo iba porque en realidad quien decide todas las cosas es la municipalidad de San José esto es simplemente como quien dice reunión de comité para repartir culpas pero entre la gente que llegó a pedir que le permitiera más altura ojo más altura después de todo lo que les dije hay un edificio urban aquí cerca de embajada de Nicaragua que lo único bueno que hace vayan y lo ven es que tiene mayor eficiencia energética mayor eficiencia en el uso de agua tiene sus benditos dos estacionamientos por apartamento y no sé qué cosas otra cosa buena todas esas cosas buenas cualquier empresario medio bueno lo haría aunque no le dieran nada a cambio o sea no sé qué les parece a ustedes pero a mí me parece una verdadera payasada les quitan el impuesto al 99% bueno después pagan el impuesto territorial eso sí ellos dicen una por otra dice el alcalde a la par mía bien qué voy a decir es cierto una por otra está bueno no sé yo estoy proponiendo aquí que lo quiten y que no le demos premio a lo que la gente ya necesita de todas maneras hacer no creo como planificador urbano que se construyan edificios mucho más altos en Costa Rica de lo que ya existe yo yo creo que que se puede seguir construyendo edificios de 20 pisos creo que hay un montón de municipalidades que no entienden el problema desgraciadamente y como me decía un presidente de la cámara de la construcción el temor de nosotros es que todas las municipalidades o muchas de ellas se queden en los cuatro pisos yo no propongo eso yo creo que perfectamente para clase media podemos irnos a siete o ocho pisos y tal vez más y en todo caso en una revista de construcción que por ahí me encontré en estos días hablaba de la gran renovación urbana de Tegucigalpa porque habían construido un edificio no sé de 40 pisos es lamentable por Dios creer que un edificio alto va a rescatar una ciudad tan problemática como Tegucigalpa me duele un poco escribir esto pero eso es la verdad y en todo caso y esto es muy importante que lo entiendan aquí hay 82 batallas porque tenemos 82 cantones entonces nosotros podemos decir lo que queramos pero en realidad cada plan regulador va a definir las alturas y oigan el secreto que es muy importante es fantástico que algunas municipalidades se hayan tirado como locas a las alturas San José Escazú y Curridabat no sé si hay alguna más pero esos tres definitivamente son los bravos o las bravas entonces no podemos decir que no tenemos experiencia con el mercado el mercado está abierto ahí está lo que no podemos hacer en mi opinión es forzar a las otras municipalidades a hacer lo mismo que hayan hecho esas tres y aquí en esta zona tenemos un ejemplo yo si peleé por eso que es Montes de Oca comparada con Curridabat y comparada con San José porque algunos querían hacer todo un corredor de desarrollo sostenible que tal yo dije no o sea vamos a ayudarle a Montes de Oca a resistir que se vea qué pasa esto es un gran experimento de desarrollo urbano Montes de Oca optó por siete o ocho pisos con hay sistemas de transferencia de derechos que estaban entre las láminas que perdí pero en todo caso que se usó en Montes de Oca usted podría subir un poquito más de los pisos que tiene con a cambio de ciertas cosas eso se llama derechos de transferencia nosotros lo pusimos en el plan regulador de Montes de Oca para preservar edificios patrimoniales para que los propietarios de esos edificios no perdieran tanto se aplicaba a bosques también pero no no voy a extenderme más sobre eso a ver algún adivino que me diga qué ciudad es esta tienen 15 segundos Madrid esto es Madrid Madrid es una ciudad que tiene muchas zonas que tienen ocho pisos que tienen seis pisos que tienen siete pisos pero a algunos genios se les ocurrió construir en las afueras en el norte esos cuatro edificios y aquí viene un tema muy interesante estos edificios estuvieron totalmente vacíos ahora se está hablando de renovarlos yo creo que ya lo resolvieron estuvieron vacíos como por 10 15 años usted se imagina el costo financiero de construir estas cosas y dejarlas ahí de paso les digo el peor pecado de falta de sostenibilidad que pueda ser un ingeniero civil comillas porque nosotros somos los ejecutores de las locuras de la gente la gente a veces se enreda quién es culpable de qué ¿verdad? no hay cosa peor que pueden hacer los ingenieros civiles que es construir cosas que no se usan como los dos millones y medio de casas en México o los dos millones y medio de casas en España que yo he visto montones de esas las de México hicieron quebrar a cinco empresas constructoras y eso ¿qué? vean los cadáveres inmobiliarios en Jacob en el frente de playa y atrás pues esto es Madrid ¿se necesitaba tener esto? yo creo que no pero digamos que es el menos pecador de los pecados ¿qué tal esta? un país que no tiene nada más que arena pero el ego de algunas personas hizo que construyeran este edificio imagínense cuál es la rentabilidad del terreno aquí aquí solo ascensores con perdón ahí usted tiene que pasar como así inclinado los gordos no cabemos ¿para qué construimos estas cosas? es puro ego vean yo les digo créanme los ingenieros estructurales pueden hacer estas cosas no tenemos que hacerlas es como que todo el mundo quiere ir a Leobres ¿para qué? basta ver una película y correr mucho por ahí y ya decirse ojalá con poco oxígeno tenemos que tener claro que las cosas no necesariamente hay que hacerlas aunque nosotros sepamos que podemos hacerlas y eso si va dirigido a ustedes porque más de un soñador debe haber por aquí y me parece muy bien el tema es que sueñan bueno este es el mismo estos no tenían comprador ahora hay una gran discusión porque en China se construyeron ciudades completas de edificios de 40 pisos etcétera que no había nada que pasara pero ya parece que los chinos en su magia dictatorial lograron acomodar a alguna gente que fuera a esas ciudades vean ven aquí está el edificio ven el edificio alto ahí está y ni se ve tan alto ahí de lejos ¿verdad? hoy las leyes de la perspectiva ¿verdad? entonces pero vean qué es lo que hemos construido nosotros esta es una charla que yo tenía para otras cuestiones la costa es mucho más vulnerable esta no está en la línea de playa pero sigue siendo un edificio muy alto y vean en este caso que prácticamente la costa prístina natural etcétera quedó destruida ¿quién le devuelve eso a los costarricenses? no sé pero a mí me preocupan estas cosas por eso es que yo digo que todo esto es local vean este edificio que es de tres o cuatro pisos este es mucho mejor pero entonces tenemos que aceptar que hay límites y por supuesto hablando de daños ambientales estos son paisajísticos vean lo que ha autorizado y promovido el alcalde de Osa en la fila costeña esta es foto del señor Lowe entonces de nuevo los desastres más grandes no están necesariamente en los edificios de altura si crean impactos pero no son las cosas más dramáticas aquí termino disculpen que haya durado tanto pero estoy dispuesto contestar preguntas y es que las tiene o críticas bien este no primero muchas gracias a don Rosendo creo que se merece un aplauso por parte de todos gracias y quedamos abiertos a preguntas por parte de alguno de los oyentes si señor bueno tengo un par pero puede hacer una directamente en el tema de vivienda vivienda popular usted habló de que cuatro pisos era mucho por temas sociológicos ¿verdad? hay también temas de costos pero sin sociológicos entonces me gustaría saber cuál es su visión respecto a la solución de vivienda popular en este caso porque dentro de los modelos que se han ido estableciendo a lo largo de los años ha sido mandarlos a las afueras de las ciudades en zonas por ejemplo yo vengo de Guapeles y se hacen centros urbanísticos o poblaciones donde sacan a la gente de los precarios y demás y los llevan a esas zonas con oportunidades pues muy bajas ¿verdad? para desarrollo personal entonces mi pregunta es ¿qué plantea? si es sacarlos siempre de las ciudades que es donde ellos habitan actualmente y dónde llevarlos y qué núcleos presentarles para desarrollo personal y cómo superarse de su situación de pobreza ok muy buena pregunta y se la agradezco bueno cuatro años da mucho da mucho para pensar para trabajar para asumir responsabilidades y para sentirse frustrado ¿verdad? yo puedo decirle con gran orgullo que nosotros desde el primer día que entramos al ministerio tratamos de evitar al máximo esa situación ¿verdad? y le puedo dar muchos ejemplos ¿verdad? entre las cosas que yo le recomiendo ¿usted es estudiante de ingeniería o de ingeniería? revísese la directriz 54 que nosotros planteamos que desgraciadamente no se está aplicando en este momento fue emitida en octubre del 2016 no sé los números en donde realmente la gente se promovía que la gente viva cerca de donde está el proyecto eso tenía dos implicaciones primero evitar todo lo que usted describe y segundo lograr que haya proyectos más pequeños yo soy de la creencia y esto ha costado una barbaridad pelearlo porque porque las presiones son muy grandes la gente quiere proyectos los empresarios quieren proyectos de 700 casas o 300 el país no necesita proyectos tan grandes entonces cuando usted dice los beneficiarios de este proyecto tienen que estar originalmente cerca de ahí usted lo que está diciendo es que probablemente necesita proyectos de tamaño intermedio y hablemos de intermedio menos de 100 viviendas no 10 no 20 no 30 no 50 80 cosas así excepto en ciudades importantes porque en ciudades importantes por ejemplo hay un plan para construir edificaciones en tierras de limbo en Cartago que se llama Eduardo Cocorí que está avanzado digamos diríamos que tiene 900 viviendas pero es en cuatro etapas entonces empieza con 288 y luego va a construirse más adelante el resto la mayor otra cosa que ustedes tienen que entender creo que deberían saberlo dependiendo del nivel en que estén cualquier proyecto constructivo de cualquier tipo en este país dura una eternidad entonces esa esa cosa hace que la política de vivienda en realidad sea por default o sea casi por inevitablemente es una política de Estado nunca es una política de gobierno usted todos los proyectos que yo impulsé se van a ver hasta dentro de unos meses o un año o dos años o Dios sabe cuándo entonces uno tiene que tener cuándo se propuso el proyecto cómo se propuso etcétera para tener es como un portaaviones cambiar de dirección es difícil pero si estoy absolutamente consciente del problema que usted plantea y estamos tratando de resolverlo o digamos no estamos porque ya yo no estoy ahí se hizo el intento de resolverlo yo creo que los edificios de mediana altura de tres y cuatro el tema de cuatro pisos es que usted lo obliga a una segunda escalera también está la posibilidad de que si usted coge un nivel un terreno que tenga desniveles en realidad usted lo convierte en dos edificios de dos pisos o algo así entonces hay hay formas de evitar el ascensor que es caro y que sube los costos y recuerden que por encima de tres mil quinientos metros usted necesita rociadores creo que esta es la regulación entonces no podemos por múltiples razones hacer edificios muy altos pero si por ejemplo hay edificios esta la arboleda en León 13 muy cerca de donde están trabajando los de circunvalación tiene cuatro edificios de cuatro pisos con con concreto este lo está construyendo Cemex con concreto que tiene paredes del mismo espesor con diferente nivel de acero ese edificio se puede usar para seis y siete y ocho pisos pero digamos que la o sea lo podría usar se podría usar para clase media pero para vivienda popular creemos que cuatro pisos es lo que lo que conviene para evitar problemas y tengo evidencia de que los problemas si se presentan por ejemplo en un condominio de dos pisos la gente no ha pagado agua en cuatro años ¿cómo maneja usted eso? no es sencillo entonces eso es parte de las consideraciones que hay que tener ¿alguna otra pregunta? ¿comentar? si don hola Guillermo muchas gracias muchas gracias don Rosendo por la presentación solo quería hacer un par de observaciones digamos desde el punto de vista primera casi que socioeconómica y la segunda es más estructural o más de ingeniería estructural me ayuda con esa foto esta última de Madrid porque en realidad casi que la respuesta a esa a este planteamiento lo puede irnos a buscar hasta en el texto de el capital en el siglo XXI de Tomás de Piketty porque es precisamente el reflejo de la tremenda inequidad existente a nivel mundial en donde la distribución de las riquezas pues están concentradas ya no en un 1% sino en un .1% que tiene a su disposición poder esperarse hacer una inversión de ese tamaño y poder esperarse con un edificio vacío porque eso no es no hay un interés inmediato de recuperar la inversión tienen esa flexibilidad esa misma se empieza a visualizar también aquí en Costa Rica ese es el comentario digamos de índole socioeconómico y en esa línea por supuesto que coincido en todo lo que usted ha presentado porque son diferentes ejes transversales que están definiendo si efectivamente este es un buen paso o no el que ya se está dando de pasar a edificios altos porque tiene todas esas transversalidades ¿verdad? que es para vivienda de interés social o para vivienda de sectores medios etcétera y qué tipo de uso en general pueden tener esos edificios ya de hecho cuando se habla de un edificio alto casi que el uso múltiple está ahí embebido porque para el inversionista es más difícil vender un apartamento en el primer piso que uno en el veintiavo piso por tanto entonces buscar opciones como comercio en los primeros niveles cumplir con regulaciones de parqueo etcétera hacen que el edificio sea de multiuso y el problema se vuelve un poco más elaborado nada más la contribución que quería hacer en cuanto al asunto de ingeniería estructural en los últimos tres años en realidad empezó la experiencia hace más de cinco o seis años con estudiantes que trabajaron para mí como asistentes en el ANAME con financiamiento del ANAME elaboramos una base de datos de edificios altos y esas preguntas como las usted planteó al principio surgieron que es un edificio alto como hago para saber que es un edificio alto y que no lo es porque en Costa Rica en 1960 un edificio alto significaba un edificio de cinco pisos y teníamos dos y los dos a la par uno era el Hotel Costa Rica perdón uno al frente del otro el Hotel Costa Rica o el Gran Hotel como le decían en ese momento construido en 1938 o 34 por ahí y luego al frente el Banco Anglo cinco pisos solo que estructura metálica por primera vez en el país y eran cinco pisos nada más la pregunta la respondimos digamos por diferentes ejes que en este momento pues no vale la pena considerarlos acá la solución fue partir de ocho niveles para arriba de ocho niveles para arriba coincide con ese límite que usted está poniendo de siete o ocho inclusive para vivienda de medianos etcétera la respuesta final la tenía con Hernández creo que fue el último estudiante que terminó esto que acaba de concluir hace como un semestre son noventa y ocho edificios ya construidos en el país de más de ocho de ocho o más niveles distribuidos en todo el país ahora me puso usted en duda porque esa foto de Flamingo me da algo así como de seis o siete pisos todos los que están en el frente en ese tamizado que se hizo solamente en Garavitos donde hay edificios altos fuera del gran área metropolitana más allá de ocho pisos que son los que usted se refirió precisamente esto no incluye al menos unos cuatro o cinco edificios que ya están en construcción en este momento o sea que ya superamos el límite de esos cien edificios sin embargo cuando se hace la distribución de las construcciones todos son de los últimos cinco años no más allá de los últimos diez años entonces la prueba esta de sismos y periodos largos que nos dio la oportunidad Limón se ejecutó sobre una parte muy pequeña de ese número de edificios altos hay muchos nuevos y eso nos deja un planteamiento importantísimo a quienes participamos en la comisión del código sísmico la revisión de la solución de de la solución estructural o de la del tipo de estructura que estamos usando para resistir cargas laterales que ahora como usted lo apuntó son sismo y viento ambas esa necesita una revisión porque el código sísmico ha pensado normalmente en que más allá de 15 pisos es una cosa fuera de la realidad nacional pero ya esos 98 edificios empiezan a mostrar esos 100 edificios que estamos a punto de dar el paso de superar los 25 pisos pasar a 40 pisos y eso obliga a estructuraciones muy diferentes de las que estamos usando en la actualidad inclusive presiones de industria como por ejemplo utilización de losas planas y otro tipo de cosas que tienden a facilitarles a los constructores y a los inversionistas las inversiones que tienen que hacer pero que tienen incidencia en esa capacidad que tengan los edificios en Costa Rica para resistir gracias solo un comentario perdón por extenderme gracias y tiene razón tal vez no se han probado tanto los edificios altos pero aquí en Corriado hay 3 o 4 ya casi terminados y los de Romoser también necesitamos otro terremoto con urgencia para probarlos pero que esté en la costa o lejos los terremotos son experimentos naturales yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso claro bueno además bueno mi pregunta o me gustaría saber su opinión va en esa vía de que es un edificio alto y este lo pregunto por una inquietud este y aclaro perdón yo no soy ingeniera soy historiadora del arte si yo sé que usted no es ingeniera pero no estaba seguro que era y ha habido una inquietud por lo menos de ciertos grupos yo trabajo en el museo de la universidad de costa rica hemos sido vecinos exacto y este en relación con esto que es un edificio alto y con los cambios que se han estado dando en la universidad por ejemplo en la rodrigo fácil yo como usuaria y paso por ahí muchas veces con este nuevo edificio de informática para mí ese es un edificio demasiado alto para donde está ubicado por su entorno y bueno y además trajo una serie de problemas me parece bloqueó la vista de un edificio con geología el de informática de atrás que tiene un mural por ejemplo o no sé cómo será lo que he oído es que son cinco pisos la torre que se está construyendo en en musicales en artes musicales cinco pisos ajá entonces para nuestro entorno de universidad es demasiado me parece que es demasiado donde hay un plan regulador hay una cosa y saber su opinión mi opinión es la siguiente hay mucha gente terriblemente equivocada sobre lo que puede hacer un plan regulador el plan regulador da un envolvente si usted quiere evitar que algo se construya usted puede usar estudios de impacto ambiental para bloquearlo por cualquier razón en ese sentido el plan regulador no puede sustituir a los diseñadores de la universidad ni de la OEPI ni de las fuerzas vivas dentro de la universidad porque después tenemos el caso de odontología que no quiero hablar de la finca cuatro ahora pero me explico es que la universidad no compra tierras para regalarlas como parques compra tierras para desarrollarlas yo creo que eso hay que entenderlo pero de verdad que yo estuve cuatro años afuera y no me quiero meter pero lo que sí quiero decirles es que el el plan regulador pone esa envolvente y hay presiones fuertísimas para subirla en este momento dentro de dentro de de Montes de Oca porque Curriabán ya la subió porque ese es otro tipo de otra línea de argumentación entonces estas cosas toman mucho tiempo para evaluarlas yo no me he puesto a pensar sobre esto de informática la verdad lo de las de las vistas bueno ya lo dije y yo conozco los dos edificios anteriores y estoy completamente de acuerdo con usted pero ¿qué hacemos? ¿verdad? aquí había gente directores de escuela no voy a dar nombres que ya no están que decían esta es la oportunidad dentro de nos van a pasar 50 años antes de que podamos construir y yo creo que muchas de las cosas que se están construyendo están sobre diseñadas porque es para dentro de 50 años aquí entre nos no lo dije pero déjeme decirles el número de personas menores a 15 años en este país ha estado constante como por 10 años ya lo que está creciendo son las personas mayores de 60 años como yo como usted crecen no es que es que vean la locura la locura de las estupideces de este país la gente dice huepuchica hay que crear 150 mil trabajos ustedes oyeron eso en campaña y el otro más bravo todavía decía yo voy a crear 200 mil en el gobierno anterior 200 mil personas salieron de la fuerza de trabajo porque ya estaban muy viejitos yo todavía estoy aquí y voy coleando pero las cifras no mienten sabemos cuánta gente hay de esa edad y cuántos trabajan 50 mil por año están saliendo de la fuerza de trabajo ustedes la tienen fácil solo tienen que sustituir a los que se pensionan claro haciendo cosas diferentes espero no se me pongan nerviosos ese es el mensaje ustedes ustedes se sacaron la lotería muchos se la ganaron ustedes mismos yo estoy consciente esto es a puro pulso que están aquí pero el tema es que ser pesimista con las oportunidades que ustedes tienen es una locura déjmoslo ahí no sé si le contesté pero no puedo no puedo o sea vea cuando nosotros hacíamos planes reguladores en San Carlos la gente prácticamente nos acorralaba inclusive después de las reuniones porque nosotros les decíamos no podemos prohibir la piña entonces lo que tenemos que entender en este país es que cuando usted hace algo usted tiene cierto poder pero tiene muy poco poder en otras cosas si usted quiere prohibir la piña tírese a temas de impacto ambiental y ve a ver qué hace y de la batalla pero no no nos puede a nosotros exigir como planificadores hacer cosas que la ley no nos permite todo lo que la ley no permite explícitamente está prohibido y nosotros somos muy cercanos a los italianos pero no tanto entonces no podemos no podemos hacer un montón de cosas que quisiéramos hacer esas son batallas por eso yo dije aquí que la batalla de la altura a nivel de planes reguladores son 82 batallas diferentes y muchas de ellas no se van a dar porque la verdad es que la gente no quiere edificios altos esa es la verdad pero el tema el tema central es que ya dentro de un determinado cantón las batallas específicas tienen que ser dadas por los ciudadanos no pueden ser dadas por la gente que hacemos planos reguladores o que hicimos bueno yo creo que vamos a seguir haciéndolos espero listo si si adelante si la universidad si si ya entendí la universidad es un caso es un caso muy difícil porque todas las restricciones de altura en San José a pesar de todo o sea cuando yo les hablo vea que yo puse una condición la municipalidad de San José le permite hacer todas las barbaridades que usted dijo si usted tiene una cuadra completa pero si usted tiene 300 metros no lo dejan tal vez 3, 4 pisos entonces el tamaño de la propiedad es esencial pero cuál es la paradoja de la U que la propiedad de la U es toda la finca 1 y la finca 2 etcétera entonces la OEPI hace lo que le dé la gana más o menos dicho y se equivoca más de una vez como que no nos puso escaleras en el edificio de ingeniería ¿verdad? yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero es una barbaridad bueno algunos feroces ¿verdad? usamos las de emergencia y ya más o menos bueno Luis también ha estado presionando por eso el decano encontró una solución intermedia entonces le dice usa esta puerta entonces usamos la puerta para no crear demasiados disturbios déjeme decirle los edificios sostenibles que ganan premios en Seattle y en Nueva York tienen dos características bien polémicas para Costa Rica primero el de Seattle no tenía estacionamientos tuvo o sea hubo unos enredos porque no querían poner estacionamientos y también uno de Nueva York no tenía estacionamientos pero el caso del de Seattle hicieron otra cosa muy interesante hicieron unas escaleras gigantescas que se con con sillas que se convertían en salas de reunión de la gente es convertir y vean piensen en transporte es convertir la escalera del edificio en una vía peatonal que tal Roma tiene calles como esas verdad llena San Francisco también o sea calles que en realidad son vías peatonales pero que en realidad tienen grandes desniveles eso es una escalera pero vean que cambio de mentalidad o sea por dios hay algún arquitecto por aquí así infiltrado no porque ellos me entenderían mejor que ustedes de paso no es para atacarlos es para para que les caiga la peseta ya gracias yo creo que ya es muy tarde si por cuestiones de tiempo terminamos con la sesión de preguntas agradezco muchísimo a toda la participación y por supuesto don Rosendo por estos pensamientos tan iluminadores en algunos casos de nuevo un fuerte aplauso gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.